Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, se realizó la Asamblea General Federal de FECODE, que es la máxima instancia de decisión, discusión y organización de nuestra Federación FECODE. Se realizó en la ciudad de Cali los días 29 de noviembre y 30, 1 y 2 de diciembre, donde se reunieron más de 600 docentes de diferentes departamentos del país, de los cuales 370 fueron delegados oficiales. Entre las principales conclusiones de la Asamblea Federal podemos decir la siguiente. Las elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE se realizarán el próximo 26 de mayo del 2023. Se convocará a una asamblea extraordinaria de delegados en el mes de febrero para aprobar estatutos de la Federación y obviamente la propuesta de estatuto docente. Se realizaron varias comisiones, podemos resaltar algunos aspectos de las diferentes comisiones, entre las que tenemos en la Comisión de la Profesión Docente. Se recogieron las propuestas del 2013 en el de Paipa, la del 2017 en Medellín y el proyecto presentado por el Comité Ejecutivo de FECODE, donde hay unos puntos álgidos como son la asimilación del ascenso, lo que tiene que ver con evaluación de desempeño, lo que tiene que ver de la inclusión de los docentes provisionales, entre otros temas de gran importancia para la carrera docente. Y obviamente el estatuto que se apruebe se le presentará al Gobierno Nacional y debe ser un estatuto que dignifique la profesión docente y de una verdadera estabilidad laboral. En la Comisión de Políticas Pública Educativa se abordaron los temas del Sistema General de Participaciones, ampliación de planta de personal docente, relaciones maestro-alumno y el cumplimiento de los acuerdos pactados, entre otros temas de gran importancia. En la Comisión de Salud, que este es un tema álgido también, se trataron las principales problemáticas que han persistido en la prestación del servicio de salud, pero también la mora y negligencia en el reconocimiento de las prestaciones sociales, específicamente las pensiones, las sanciones significativas para quienes incumplan los contratos de salud, entre otros. Este tema de salud es un tema álgido y no se descarta que al inicio del año entrante iniciemos con cese de actividades por el tema de la salud. En la Comisión de Pliego de Peticiones y Plan de Acción, se concluyó que se va a presentar pliego de peticiones el 28 de febrero del 2023, solicitando, se ratifiquen y se cumplan los acuerdos del 2021. En el Plan de Acción, se van a tener en cuenta las conclusiones de las diferentes comisiones de la Asamblea Extraordinaria y obviamente esta que acaba de concluir. Sin lugar a dudas, fue un escenario de discusión, pero prima la unidad del Magisterio colombiano. Por otra parte, decirles que ya la Comisión Electoral de Aducesar, obviamente, ya dio a conocer mediante el acta 002 del 27 de noviembre los directivos elegidos, 10 de ellos, entre esos Jorge Luis Rivero, quien les habla, Everto Rafael Pertú García, quedó como fiscal, Manuel Villalba Moso, Leonardo Hoyos Castaño, Henry Miguel Felizola Cano, Milek Cadena, Kenny Arevalo Avendaño, María Yamila Brito de Armas, Gustavo Palacio y Nubia Amparo Euse Saravia. Esa es la conformación de la nueva Junta Directiva de Aducesar, elegida el pasado 24 de noviembre. Finalmente, decirles que hemos expedido un comunicado donde orientamos a los docentes provisionales y que se acojan a las normas, a las condiciones establecidas en el decreto 1415 del 2021, el cual establece para mares o pares, cabezas de familia sin alternativa económica, estabilidad reforzada con dificultad de salud, pero también para las personas próximas a pensionarse. Hemos compartido tres formatos de pliego de derecho de petición para que estos docentes que tengan las condiciones señaladas en el decreto 1415 del 2021 hagan uso de esa herramienta jurídica, pero de igual manera decirle a los demás compañeros docentes provisionales que desde Aducesar seguiremos haciendo uso de las herramientas normativas como son el decreto 21.05 del 2017 y obviamente la directiva ministerial 01 del 2020. Asimismo, también estaremos atentos a las orientaciones de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, que viene dialogando con el alto gobierno sobre este tema de gran importancia. Finalmente, decirle a los compañeros docentes provisionales que desde Aducesar estaremos muy atentos ante los entes territoriales Valledupar y del departamento del Cesar. Y obviamente estaremos dando las orientaciones que todos esos docentes requieran. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Les habla Johnny González Colanco, presidente de la CUT. Este año ha sido un año de luchas, pero también ha sido un año de logros, en donde nosotros pudimos, los trabajadores, acompañar las elecciones del presidente Gustavo Petro. Esperamos que las reformas que estamos buscando para el nuevo año, las reformas laborales, las reformas en la salud y en la educación, lo mismo que la reforma presencial sea lo mejor para todos los colombianos. Desde la Central Unidad de Trabajadores, mantenemos nuestro espíritu de lucha en beneficio de todos los colombianos. Asimismo, damos un parte de victoria en algunos casos, como en el Hospital Rosario Pomarejo de López y otros conflictos que hemos tenido. Pero también continuamos con conflictos en otras empresas y vamos a seguir profundizando y luchando para que esto se solucione. ¡Feliz Navidad! Esos son los deseos de la CUT y el Departamento del CESAR. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Muy buenos días, apreciados maestros y maestras del Magisterio del CESAR y del Municipio de López. Hoy les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por haber confiado en este líder sindical para representarlo en la Junta Directiva del CESAR en el periodo 2023-2027. Hoy estamos dispuestos a trabajar por las tres líneas importantes que tiene el Magisterio de Berigupar y del CESAR y de Colombia, que son Estatuto Único, Salud Digna para los Maestros y Maestras y Reubicación y Ascenso para los compañeros del 1278. Esas tres líneas gruesas vamos a trabajar desde Aducesar, acompañando todas las políticas de FECODE, porque hoy entendemos las necesidades que tiene nuestro Magisterio colombiano en referente a los compañeros del 1278 y a los compañeros del 2877, que no han podido ascender durante ya unos 15-16 años. Asimismo, estaremos dispuestos, este servidor suyo, Kenia Rebo Lavendaño, en la lucha de los maestros provisionales por hacer valer sus derechos de tanto tiempo que han laborado en el Magisterio y que hoy, pues, con estas medidas que el Gobierno, no este, sino los gobiernos anteriores, han querido atropellar los derechos de los maestros provisionales. Hoy estamos dispuestos también a dar esa pelea por todos esos maestros y maestras que le han dado toda su vida al Magisterio, a nuestros niños y niñas, y que hoy Aducesar y FECODE se ponen cabeza para luchar por esos derechos. Agradecidos, reciban de parte mía un abrazo fraternal. Hoy estamos dispuestos, gracias a ese voto de confianza, a seguir representándolo de la manera más eficiente y digna en el sindicato Aducesar. Su servidor, Kenia Arevalo, vuelvo y reitera las miles de personas que me apoyaron, millones de bendiciones para cada uno de ellos, y estamos dispuestos a trabajar porque vamos por lo nuestro haciendo la tarea. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. Reciban todos una cordial bienvenida. Gracias por esta maravillosa invitación, y casi finiquitando este año 2022, queremos dejar un mensaje de paz, amor, armonía, solidaridad, y que cada uno de sus corazones vibren con una de las mejores fuentes del amor. Que todo ese amor trascienda a las familias, a nuestra sociedad, que se terminen las enemistades, y que el cauce del amor, de la armonía, de la solidaridad y de la paz, siempre reine en cada uno de los corazones. Que cada uno se llene de los mejores valores, de los mejores principios, y de las mejores metas por alcanzar y cristalizar, en cada uno de sus sueños, para que sus realidades sean verdaderamente excelsas, y tengan un contenido grandioso, en donde cada uno cristalice su proyecto y su quehacer. Hoy tenemos una invitada muy especial, es una niña que nos acompaña, se llama Lucero Abelaida Padilla Mendoza, con un bello mensaje. Gracias a la vasta audiencia, que en este momento me escuchan, y desencadenan una serie de vivencias que nunca olvidaremos. Nos llevaremos los más hermosos recuerdos, alegrías, diversiones, juegos, trabajos, y anécdotas que siempre recordaremos. Hoy está cumplida una etapa más del camino que debemos recorrer. Gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Apreciados docentes y directivos docentes del Departamento del Cesar, y del Municipio de Valledupar, los saluda Joyner Romero. El pasado 24 de noviembre, se desarrolló la jornada electoral, de nuestra Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. En ella participamos como candidato a delegado por Valledupar. Gracias al apoyo y respaldo de un grupo de amigos y amigas docentes, logramos el objetivo propuesto, ser delegados por Valledupar. Por lo cual, quiero agradecer a todos los amigos docentes que nos dieron su voto de confianza, y manifestarles que seré su vocero en la Asamblea General de Delegados, donde siempre expresaremos el sentir y clamor de nuestras bases, buscando el fortalecimiento de nuestro sindicato. En el periodo para el que fuimos elegidos, considero que como organización sindical, debemos enfocarnos o trabajar, entre otros aspectos, en consolidar un gran proyecto de formación sindical. No podemos dejar perder ese legado construido por los compañeros del 2277. Por ende, se debe capacitar a los docentes del 1278. También debemos exigir el cumplimiento del contrato al operador de salud de nuestra regional. Hoy el común denominador en el tema de salud es el mal servicio. El mal servicio. Citas demoradas, nunca cumplen los tiempos establecidos de la cita, los medicamentos nunca lo entregan. Además de eso, los convenios que están con las clínicas son pocos. Se debe exigir que se nos garantice convenio con toda la hospitalaria del Departamento del Cesar y del Municipio de Valle del Parque. También debemos buscar que se garanticen las condiciones mínimas de infraestructura en los establecimientos educativos. Se requiere que los docentes y estudiantes tengan espacios dignos de formación, donde se les garanticen los servicios como agua, luz y conectividad. Somos conscientes de la gran o de las diversas problemáticas que como gremio afrontamos, pero las superaremos luchando unido como agremiación sindical, porque la unidad es nuestra mayor fortaleza. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.